Ajá, Mark B, Kevin Roll Dan, Justin Quiles, Farco Light Dice que ya no quiere más na'a, pura falsedad Ya no sabe qué más inventar, dice que el celo es igual Pura falsedad, si como yo le doy nadie le da Agárrate, que te voy a hacer recordar Como te lo hice ayer, no me vuelves a olvidar Agárrate, yeah, que te voy a hacer recordar Como te lo hice ayer, no me vuelves a olvidar Agárrate, my day, el cohete que vamos pa' la luna Hoy se detiene la rueda de la fortuna Y se para hasta el tiempo Cuando tú me das esos besos que me encantan Y trépate en el encima, agárrate de mí Baby, no me sueltes y acaríciame Que hoy vamos a beber tú y yo Vamos a emborracharnos haciendo el amor Deja de decir mentiras, si por mí tú das hasta la vida Deja de decir mentiras, si por mí tú das hasta la vida Querida Agárrate, que te voy a hacer recordar Como te lo hice ayer, no me vuelves a olvidar Agárrate, yeah, que te voy a hacer recordar Como te lo hice ayer, no me vuelves a olvidar No, no, no Ella quiere con el bonitillo Me dio un millón en prendas, restiguillo Llevo tiempo mirándote y si te pillo Pare que en la sombra del gay parezca un juego de niños Baby, tú tienes los tronquitos que me prendes Inolvidable como el 11 de septiembre Dale mami, prende, prende Entiende Deja de decir mentiras, si por mí tú das hasta la vida Deja de decir mentiras, si por mí tú das hasta la vida Y dice que ya no quiere más na', pura falsedad Ya no sabe qué más inventar Y que el celo es igual, pura falsedad Si como yo le doy nadie le da Agárrate, que te voy a hacer recordar Como te lo hice ayer, no me vuelves a olvidar No, no, no Agárrate, yeah, que te voy a hacer recordar Como te lo hice ayer, no me vuelves a olvidar No, no, no Quiero darte como aquella vez te di Te acuerdas, te viniste cinco veces, te temblaban las piernas Él estaba como un loco llamando Y tú brincando encima de mí en el Lambo Tú sabes que a tu novio no lo quieres, baby No te creo nada, pura falsedad Cuento de andas sencillo Haz alguna mano, rodilla Por si se rompe la silla Yo quiero estarte, no escucharte Memoria de ganas por la ropa quitarte Yo quiero hacer que tus gritos se escuchen en otra ciudad Pa' que nunca olvides a Kevin Roll Down Deja el cuento No le metamos sentimientos Y después no quiero llanto Mejor tenemos sexo en tu rol y quedamos contentos Agárrate, yeah, que te voy a hacer recordar Como te lo hice ayer No me vuelves a olvidar No, no, no Agárrate, yeah, que te voy a hacer recordar Como te lo hice ayer No me vuelves a olvidar No, no, no Agárrate, yeah, yeah Pero no me sueltes, mames Que yo te voy a hacer olvidar Todo lo que te hizo el tipo ese Bebiendo, bailando, fumando, haciendo el amor No, 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 no